Hola amigos Bienvenidos a Una vez mas a Fortnite Pesadilla antes de la tempestad Y bueno vamos a hacer una jugadita En solitario Osea no se que me esta pasando Pero ultimamente Empece a campear Aprovecho La pierna de sombra Y los zombies estos Pues para despues Atacar Ya que hay gente Distraida por estos Y entre ellos me incluyo Yo Aunque dices que quiero matar Habreis visto que Bueno En el episodio 100 De la dominacion disco Volví a Hacer mi record de 8 kills Osea Osea la primera vez Tres cuartas Tres cuartas Osea aparecian las tres cuartas partes Y entrete todo Mola eh Seguro que ya muchos lo tendreis Esto vale Esto vale Muchisimo la pena Pero por Por que siempre Por que siempre hay gente Por que siempre hay gente Que baja despues de mi Y despues llegan Antes que yo a mi destino Es por eso Es por eso Joder Joder Ya la ha cogido todo Ah esto no Parece que se nos ha olvidado No Tiene hasta escudo Tiene hasta escudo Original Muy bonito Que os den morcilla A todos Los que apoyais Al 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 retraso Que vino antes Osea Todo el mundo viene antes Pero Y eso que Llego Que sal Salto antes A tu El lanzamiento Del parche Del parche 621 A ver Si será para los globos Ahí están Mastering Games Salve la batalla Campal Eso será salvar el mundo No? A ver No es como dice Tú Madafaka Get the fuck out of my room I'm playing minecraft ¿Vale a campar? ¿Vale a campar? Bueno Bueno O bueno para desfogarme un poquito A ver si pueden matar y a ver si Lo de El episodio anterior No fue casualidad No fue un milagro Osea bueno Así que fue un milagro Madre mía Esto es para los pobres Por ejemplo Mira esto O a ver que más Nada más Nada más Nada más que enseñaros Nada más Nada Osea no hay ningún Paracaídas más Osea ya tengo todo lo Todo lo de Fortnite Pesadientes La tempestad Que es el emoticono ardiente El graffiti Disparo mortal La caída Que no se como coño se llama Mi indumentaria Ya no tengo Los desafíos estos del Fortnite Pesadilla Antes de tempestad Ya lo he completado todo Me voy a entrar en la zona corrupta Me voy a entrar en la zona corrupta Osea en 3 partidas Completé los 6 retos que quedaban De la parte 4 Más vale que no haya sido un troleito eh Más vale que no haya sido un troleito eh Va a ser mi favorito Va a ser mi favorito Y puede que no lo cambie Porque es el único Es el único Osea que soy el único Paracaídas épico que tengo Y bla 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 Bueno Mejor no hablar Mejor no os cuento Mi vida Que a nadie le importa Y empecemos a jugar Como unos pros Voy a proteger uno de estos De ahí O sea, voy a Dominar esa pista de baile 120 ¿Ballista? No ¿Para qué quiero la ballista del cazademonio Si no hay ningún zombie? Bueno, podría usarlo contra Los villanos también Perdón, contra los Otros enemigos O sea, los del otro equipo también Pero No sería lo mismo O sea, a los zombies estos Les haces mucho daño Más daño que a los del otro equipo Con esto Pero Pero Usar esto contra Un 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 miembro del equipo rival Sería como Sería casi como No hacer nada No hacer nada No hacer nada Choco choco, choco choco, ahora sí que hay choco choco. A ver si me matan, a ver si me estoy enfrentando a unos, pero eso son unos nubes. ¿Qué pasa? Ah, te mamaste wey. Si te meto acá esta disputa. ¿Disputa? Pues si ya todo está jodido, mira. Mira como conquisto una de vuestras pistas de valle. ¿Eh? ¿Eh? ¡Hala! Que os den morcilla. Si tuve una trampa que poner, pero puede que no valga la pena. Bueno, todas las construcciones se van al carajo. Las que están alrededor del... de la pista de baile que se va a cerrar. No tengo la de para ningún franco. No. 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 Oye, mirá. Mierda, se me fue. Ah, es la ballesta del cazademonios, pero ¿para qué la usáis? ¿Puedo pasarme así a vida? 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 ¡Hala, vete a la mierda! ¿Puedo pasarme así a vida? Yo soy un poco malo en las insustientes, pero me enseña a Artur a menudo. ¿Eh? O sea, bueno, cuando jugamos juntos a Patiojuegos, pues me enseña, pues me entrena. O sea, hace un entrenamiento conmigo, pues construyendo. Eh, jugando estos juntos a las luchas. ¡Cansino! ¡Fuera! ¡Qué pesado! ¡Qué pesado! Bueno, en realidad estoy exagerando. A mí me gusta que entren por ahí unos pesados a intentar conquistar este territorio en el que yo soy el guardián. ¿Sabes? ¡Hala! ¿Quién más tiene huevos a conquistar mi territorio? ¡Qué hijo de puta! ¡Ha hecho más que yo! ¡Tiene nueve! ¡Hasta último mi récord! Que es de ocho. Bueno. Viene más gente. Viene más gente. Viene la skin del fundite de noobs, como el que tengo. A ver. Que estoy luchando, no construyendo. Así que... Deja las construcciones a un lado, por favor. Viene. Ah, si me gusta. Nadie se mete conmigo. Que eso, gracias a mí, vamos ganando. Fuera construcciones, coño. Que a mí esas cosas no se me dan bien. Se me está desarrollando así. Mierda. A ver. ¿Dónde está? El que se supone que me iba a matar. Yo tengo un modo de combate pro. Por lo tanto, de construir no se me da bien todo bien. Bien. Que está. Ok. 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 No jodas que haya alguien más No solamente ellos Sino otra persona Sino otra persona Eso me pasa por distraerme Bueno Algún día tendría que pasar esto Pero también tienes que cobrarme de nada Práximamente Bien, después de un largo tiempo Creo que por fin Puedo seguir jugando sin interrupciones Bueno, a ver ¿Qué tal? Podría estar Bueno, al menos me sacrifique Y bla, 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 bla Pero ¿Cómo es que no? Me han matado con un franco A ver si alguien me ayuda No, vamos a perder Bueno, estamos en la parte No, hemos partido Hola Eh, el 62 Vale, haganos la partida Bien, vamos a dar Bueno, vamos a empezar Gracias Bueno, vamos a empezar ¿Veis? Solo tengo desafíos de pasar batalla y desafíos semanales. Bueno, no puedo hacer estos desafíos porque no tengo que pasar batalla. Y eso es todo, adiós.